¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito Esta vez de Minecraft Que ya tenía mucho que no lo traía Al canal y estamos En Egg Wars, ay todo me lo quitaron Oye tú dame yo quiero Por favor Necesito hierro, ¿dónde está? Ah ya está el aldeano en donde Con el que ¡Ah! Lo diré Con el que tenemos que Intercambiar cosas, de hecho tengo 7 de hierro No sé qué le pueda dar A ver, una espada, 5 de hierro 32, bueno aunque sea me voy a comprar Esto, y es que estén Acaparando bien feo las Vale, esto me lo llevo, para mí 16, todavía no lo han subido De nivel, ¿verdad? 20, ahí está Una más para que nos dé Más hierro ¿Y cuánto necesita? 20 de oro, ok, 20 de oro Yo creo que lo podemos lograr ¡Holi! 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 Somos el equipo rojo Así que ya tengo bastante De esto, necesito oro A ver si este Ya lo No, no lo ha subido Dios mío, es que ¿Qué está haciendo? Nada más está ahí parado Viendo a ver qué Eh, ¿tú me puedes dar algo? Oh, miren ¿Este es el que yo cambié? El que yo subí, ¿verdad? Sí Ok, perfecto Necesito que este chico se quite de aquí Porque necesita empezar a proteger el huevo Que por cierto, ¿dónde está nuestro huevo? Creo que está arriba Pero no estoy segura ¿Esto cuánto necesita? 10 diamantes Ok, tengo que ir al centro Voy a ir al centro Pero antes me voy a comprar Aquí unas cosas A ver, armadura Eh, bueno Aunque sea esto Me lo voy a comprar Eh, a ver Atrás Esto Necesito 21 Me voy a llevar esto Y... Uy Espérame ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Picos? ¿O esto? Arquería Uy Me encantaría Pero pues no me alcanza Así que Me voy a llevar Un cofre, un cofre, un cofre ¿Hay cofres? Sí, aquí están los cofres Dos de oro Perfecto Tengo para poner el cofre Aquí Y poner Esto Esto Y me voy a llevar Esto así Perfecto Oigan Es que hace muchísimo Que no Que no juego Minecraft Entonces No sé Tengo nervios Porque Yo nunca fui buena En PvP Pero pues bueno Daré lo mejor de mí A ver Por aquí Deben de haber diamantes Oh No puede ser Se están peleando ahí Por los diamantes Ah no manches No, 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 no Uf No vi que había lava aquí Vale Me tengo que ir 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 No tengo comida No tengo comida No tengo comida No tengo comida No puede ser No lo puedo creer Es que no vi que había lava ahí Dios Y las cosas se pierden Lo que agarras Lo pierden Ay, ya agarraron Lo que yo tenía ahí No me lo puedo creer Vale, no importa Necesito llevar comida Hasta ahorita pensé en la comida No había pensado antes Espero que ellos estén Eh ¿En serio? ¿Este chico sigue FK ahí? Espero que ellos estén Sáquese de aquí A ver ¿No lo puedo empujar? No Sáquese ¿Qué haces aquí? Sacarráquese de aquí Gracias Sacarráquese de aquí Que por cierto Esto necesita diamante Y necesito comida Comida, comida, comida Comida, comida Comida A ver El oro no me alcanza Así que esto Me voy a llevar Esta espada Eh No sé que me aventaron Ah, oro Ok Este No Espérame Que necesito comida Vale, ahora Y Esto Perfecto Es que no sé Que me está dando Vale, aquí Me voy a llevar esto Esto lo voy a dejar No sé para qué compré Un pico Si yo no lo compré Aquí Aquí Y me voy a llevar esto Perfecto Así que Creo que estoy lista Para ir Por diamante Porque muchos ya tienen diamante O sea Yo vi que se estaban ahí Peleando por el diamante Ya le rompieron el huevo al azul No me lo puedo creer Vale Tengo que ser cuidadosa Vale Uno de nuestros compañeros Ya tiene Diamante Vale Lo voy a vengar Lo voy a vengar Lo voy a vengar Órale Sacarráquese de aquí Sacarráquese de aquí Se va a morir Se va a morir No 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 me importa No me importa ¿Con quéamos? ¿Con qué? ¿Con esto? ¿Cómo? Vale Esto Me voy a llevar esto Y me voy a chistear No 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 Sube 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 Déjame en paz Déjame en paz Ya me voy a morir Ya me voy a morir Corre 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 No puede ser, 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 no puede ser. Ay, sí, esta es mi isla. Eh, porque yo nunca termino de comer. Vale, ahora. Uf, uf. Vale, tengo cinco diamantes. Tengo cinco. Necesito, mmm... Creo que voy a mejorar la máquina de oro. Así que, ay, voy, 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 voy. ¿Viene alguien atrás de mí? Por un momento pensé que venía alguien atrás de mí. ¿Cuántos se necesitan para el oro? Creo que se necesitan diez, ¿no? O algo así. Eh... Diez, y yo tengo exactamente la mitad, ok. Necesito arriesgarme a ir otra vez. Y espero que estén... Vale, oros, 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 oros. Todo esto deberían guardarlo aquí. Tomen todo esto, guárdenlo ahí. Eh... El oro. Vale, aunque dejo el oro ahí. Dejo hasta aquí. Y voy otra vez. Es que sí dejo... ¿Se cayó? Ah, no, no se cayó. Es que no quiero dejar los diamantes ahí, pero... Tampoco quiero morir y perderlos, ¿saben? Entonces, necesito correr, 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 correr por los diamantes. Va a estar difícil esto. Espero que no nos lleve mucho tiempo. Vale, de aquí. Ay, no puede ser. No puede ser. Cáete, cáete ahí. Ahí, 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 ahí. No, 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 no. Tiene mejor equipación que yo. Tiene mejor equipación que yo. Bueno, al menos no perdí los diamantes que ya tenía. Tenía cinco diamantes. Al menos espero que sigan aquí. Ya no están. Muy bien. Es que solo a mí se me ocurre dejar diamantes, ¿verdad? Ah, ya activaron el generador de diamante. Ok, 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 ok. No sabíamos... No sabía que teníamos generador de diamante aquí. Uf, ya voy, ya voy. Ok, tengo quince de oro. Necesito espada que dé, ¿verdad? Sí, 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 espada, 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 espada. Para ir al medio y darles en su mamacita. A ver, espada, dieciséis de oro. Bueno, me voy a comprar esta. Y esta la voy a dejar aquí por si acaso. A mí me gusta dejar las cosas ahí porque si alguien muere y necesita agarrarlo de rápido, pues ahí está. O sea, ahí está súper rápido. Necesitamos más diamantes, pero necesito una mejor equipación. Y esa solo la consigo con oro. Y como no han hecho este más rápido... De hecho, quiero ver si me dan diamantitos. ¿Diamantitos? Hola. ¡Ay, Dios! ¡Rápido, necesito diez! Necesito diez. Necesito diez. Tirari, 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 tirari. Vale, voy a ver si... Si el huevo está por aquí. Si acaso. Ah, ok, sí, está por ahí. Ya lo están cubriendo. O sea, había estado sin... Sin protección el señor huevo. Vale, aquí. Eran diez. Perfecto. ¡Uf! ¡Perfecto! Ya vamos a tener más oro. Necesito aquí. Armadura. Cada cosa me cuesta diez de diamante o... Ve... No. Diez de oro o veinte de diamante. Creo que por ahora el oro va a estar bien. Porque la máquina de diamantes no creo que la dejen. Sinceramente, miren. Ahí sigue un compañero. Ahí sigue el compañero. Así que... Por ahora yo creo que... Me faltan... Seis. De cinco. De oro. Iba a decir de diamante, pero no. Y yo creo que con esto ya me voy a atacar. Sí, 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 sí. ¡Épale! Ven para acá. Ven para acá. Vale. Vale. ¡Cáigase, cáigase, cáigase, cáigase! ¡Cáigase, cáigase, cáigase, cáigase! Ven para acá. Ven para acá. ¡Uf! El verde. ¡Uf! El verde. ¡Uf! El verde. ¡No, no, 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 no. Nunca en la vida. Nunca en la vida. Ven para acá. No, 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 perfecto, mi compañero me ayuda, mi compañero me ayuda, mi compañero me ayuda, por favor compañero, no puede ser, compañero, ayúdame, compañero, por favor, uff, Dios mío, bueno, 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 aquí tenemos cositas, vale, esto, me voy a llevar esto y necesito oro, 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 para tener cosa de malla, Dios, es que se comió la manzana al último momento, ojalá yo hubiera llevado una manzana, Uff, compañero, dime que lo mataste, ahí viene, vale, esto y esto, no puede ser, 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 que me hace falta, pantalón y casco, aquí, esto, pantalón no me hace falta, no me hacen falta botas, ay, Dios, es que por qué me quitaron todo lo que tenía, Vale, así, uff, no sé dónde está, no sé dónde está, ¡Ah! ¿Dónde está? Está allá arriba, está allá arriba, está allá arriba, ahí, corre, corre, ven por él, 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 corre, 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 ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, compañero, no puede ser, pero dale, 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 se te escapa, compañero, que se te escapa, Ay, Dios mío, 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 ay Por favor, tírenlo, por favor, tírenlo, por favor. Tírenlo, tírenlo, tírenlo. Ay, Dios, 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 Dios. Por favor, por favor. Lo quiero matar, lo quiero matar. Lo quiero matar. Lo mejor sería ahorita tirarlo. Dios, 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 Dios. ¿Cuánta vida tiene el chiquillo? Uf, me tengo que quedar atrás porque... Uf, necesito comida. No tengo comida. No tengo comida, no tengo comida. No, 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 ya no puedo correr porque no tengo comida. Ay, Dios mío. Dios mío, necesito comprar comida. Nos van a dar en nuestra mamacita santa. Yo les dije, yo les dije. Corre, 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 por favor, corre, por favor. A veces es como que se bugea esto, ¿no? No, no come. Ay, Dios, creo que tenemos a dos, un amarillo y un verde, que el verde ya está destruyendo el huevo. Vean, se queda bugeado. Ahí está, perfecto. Ay, Dios. El verde ya está destruyendo el huevo. Por favor, alguien haga algo. Sí, no sabía. Y me va a matar y hasta aquí voy a llegar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creerme. ¿Por qué quería atacar a los verdes? Pero es que el compañero que estaba ahí nos dejaba... Nos dejaba que agarráramos diamantes y yo no pude hacer nada. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like, suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. Muack. Adiós. Adiós.